En varios lugares de Tucson, muchos residentes están enfocados en lograr una misión monumental en este país. Ellos están participando en clases para las personas que quieren prepararse para la prueba de ciudadanía de Estados Unidos. En esta clase, como un ejemplo, Pima Community College ofrece el programa. Me llamo Montserrat Caballero y trabajo en Pima College en la educación para adultos. Adult Basic Education for College and Career y lo que nosotros ofrecemos son clases gratuitas para personas que necesitan terminar las secundarias o el high school, adultos aprendiendo inglés y adultos que se quieren convertir en ciudadanos. I got a call today from somebody who she wants to come in to register for citizenship classes. Hace más de 25 años se hizo la decisión que para poder ofrecer el máximo tipo de servicio se empezó a ofrecer estas clases gratuitas para la preparación de ciudadanía. Las clases consisten en practicar el inglés y repasar y recordar 100 preguntas y respuestas sobre la historia y gobierno de Estados Unidos. Son las 100 preguntas. Tienes que memorizar las 100. Te van a preguntar 10 y de esas 10 tienes que tener 6 correctas. Además, también incluye la entrevista con el agente federal sobre los detalles personales del solicitante. Esas aplicaciones son 20 y tantas páginas y todo sobre usted mismo, o sea, su nombre, pero también toda su historia de inmigración, su familia, sus padres, sus hijos, todo eso. Entonces, estas clases existen específicamente para preparar una persona para tener éxito durante ese proceso. Estabas ocupado. Dije que tuviste un día ocupado. En la entrevista, estás pidiendo escribir una frase en inglés y leer una frase en inglés. Durante este proceso, el oficero, el oficero de U.S.C.I.S., te engaña y te habla sobre tu aplicación en mucho más detalle de lo que se usaba, principalmente para asegurar que puedas entender lo que has enviado. Son varios pasos y el costo es de hasta $760 dólares por persona, aunque existen descuentos y excepciones bajo ciertas circunstancias. Quizás suene como un proceso caro, difícil o angustioso, pero para las personas como Gloria Rodríguez, todo el esfuerzo y sacrificio han valido la pena. Fue realmente lleno de emociones por haber logrado algo tan preciado para todos. Rodríguez tenía su vida organizada en Guadalajara, México, y no planeaba mudarse. Pero ella decidió viajar a Arizona después de que su mamá, Aurora, inmigró a Estados Unidos en los años 80 y logró obtener la ciudadanía en 1998. Con los años y la distancia, Rodríguez sentía un deseo creciente de reunirse con su madre y ayudarle lo más posible. Ella se vino para sacar adelante a nuestra familia. Sí, es que fue para ella muy duro. Ella fue la que realmente me inspiró y por esa razón decidí quedarme apoyándola. Es lo máximo. Es un ejemplo, es una fortaleza. Saco adelante a nuestros hermanos. Soy una hija de seis hijos y ella sola. Sí tengo papá, pero desafortunadamente él vive, pero no nos hizo cargo de nosotros. Rodríguez espera más de dos décadas para obtener su residencia y cumplir con los requisitos para la ciudadanía y decide seguir los pasos de su mamá. Con decenas de otras personas, ella toma el juramento de lealtad a Estados Unidos. La ceremonia se lleva a cabo en la Corte Federal en Tucson. La ceremonia se lleva a cabo en la Corte Federal en la Corte Federal en el Corte Federal en el Corte de Un recuerdo muy bueno que no se le está gracias a nosotros para la Corte Federal en la Corte de Ciudadano de la Corte Federal en la Ciudad de la Corte Federal en la Corte de Indio. Inmediatamente después, se inscribe para votar y planea participar en las elecciones locales, estatales y federales en noviembre. Sí, es muy emocionante, la verdad. Las clases de Pima Community College no son necesarias u obligatorias para las personas que se quieren hacer ciudadanas. El gobierno federal ofrece toda la información y uno puede hacer el proceso solo, pero Rodríguez quiso el apoyo extra que otorgan estas reuniones con personas similares. Yo fui ya por última vez dando el agradecimiento al maestro por habernos apoyado y haber pasado mi test. Recientemente, uno de mis compañeros también afortunadamente se hizo ciudadano. Él fue el que llevó los pasteles y yo también llevé un pequeño presente y también recibí presentes y muchos abrazos de parte de mis compañeros. Gracias a voluntarios como Pete Yonseto y otros instructores, miles de personas continúan cumpliendo estos capítulos nuevos en Estados Unidos. La satisfacción personal es su recompensa. Mi familia es originalmente de Chile y nos emigramos cuando yo era ya. Muy, muy, muy pequeña. A veces tengo que enseñar una clase y tengo que ser sustituta y yo siempre empiezo con eso. O sea, yo soy Montserrat, inmigrante, papás inmigrantes, los ayudé a ellos en este proceso y es como una conexión que tenemos. Realmente me da mucho orgullo y yo creo que la razón que a mí yo lo veo como un programa tan importante y realmente tan único es porque yo tengo esa perspectiva. Puedes obtener bastantes privilegios estando aquí. Es verdad que por eso quizás muchos venimos a este país buscando la libertad, buscando mejores economías y la verdad que sí, es maravilloso. Si todo se puede lograr, nuestro sueño se puede lograr, solamente hay que seguir los pasos adecuados y se puede ver nuestro sueño hecho realidad. ¡Gracias por acompañarnos en este programa! Y para ver más segmentos en español, haga clic aquí.